Estilo libre. Adultos principiantes. Hoy analizaremos la enseñanza del estilo libre para adultos principiantes. Comenzaremos observando los tres errores más comunes que cometen los principiantes. Primero, muchos mantienen la cabeza demasiado alta. Miran hacia adelante cuando deberían mirar hacia abajo. Segundo, muchos principiantes flexionan demasiado las rodillas y tienden a hacer el movimiento de bicicleta. En lugar de patear con un movimiento más recto, hacia arriba y abajo. Tercero, muchos empujan directamente hacia abajo con el impulso para intentar sostenerse. En lugar de empujar el agua hacia atrás para avanzar en el agua. Suma estos tres errores y obtendrás una brazada que es más vertical que horizontal. Observemos mejor cada uno de estos errores. Comenzando con la posición de la cabeza. Con la mayoría de los principiantes, cuanto más arriba está la cabeza, más abajo están los pies. Cuando tu cabeza sube, tus pies se hunden. La relación también es muy importante. Observa cómo tenso mis hombros. Mi rostro todavía está en el agua. Pero incluso con mis orejas un poco afuera, mis pies comienzan a hundirse. Ahora veamos la patada. Debes patear directamente desde la cadera, con los pies en punta pero relajados. No golpees el agua con las rodillas flexionadas, ni patees con las rodillas trabadas y los pies rígidos. En cambio, debes empujar el agua hacia atrás y adelante con el pie extendido y plano y la pierna flexible y relajada. De esta manera, en lugar de hacer el movimiento de bicicleta con las piernas hundidas, las mantengo extendidas y pateo el agua hacia abajo con el pie bien en punta. Por último, analizaremos en la brazada. La posición adecuada de la cabeza y la patada nos permiten enfocarnos en avanzar en el agua. Observa el comienzo de mi brazada. Al principio, intento atrapar o agarrar el agua y empujarla hacia atrás, hacia mis pies, para avanzar en el agua. Empuja hacia atrás, no hacia abajo. Impúlsate hacia adelante. Empuja el agua hacia atrás y finaliza pasando la cadera. Empuja hacia atrás, no hacia abajo. Impúlsate hacia adelante. Empuja el agua hacia atrás y finaliza pasando la cadera. Si nos centramos en estos tres elementos clave, podemos pasar de una brazada algo vertical e ineficiente a una más plana y eficiente que nos permitirá aprender la respiración lateral más fácil. Empuja el agua hacia atrás. Empuja el agua hacia atrás. Gracias.